¿Cómo se recolecta el semen del toro? Dentro de las buenas prácticas ganaderas se destaca el bienestar animal. Se garantiza con la disposición de agua de buena calidad y con condiciones higiénicas. Se debe evitar el maltrato, el estrés, el dolor y el miedo. Los animales deben disponer de espacio suficiente para manifestar su comportamiento natural. El mejoramiento de la calidad de vida y el mejoramiento de la genética nos conduce al Centro de Biotecnología del SENA en el municipio de Mosquera, Departamento de Cundinamarca. A estos animales también se les hace una selección genética, fenotípica y genotípica para mirar la característica del animal. No podemos colectar cualquier toro, tienen que ser toros muy buenos. Aquí tenemos una raza que se llama la Overo Colorado. Somos el único núcleo en Colombia y el proyecto en el que trabajamos nosotros es la caracterización y difusión de la raza Overo Colorado en Colombia. Hoy vamos a hacer el manejo de toros que se hace en la Central de Biotecnología Agropecuaria del Centro de Mosquera. El primer paso es la parte de podología. Para los toros reproductores que tenemos acá es muy importante sobre todo mantener arregladas las patas traseras porque ahí va a soportar todo el peso del animal cuando hace la monta en las vacas. Se realiza un dibujo para determinar el estado de los cascos del animal, para nivelarlos con pulidora o descallador. Al final se les echa una loción podal para protegerlos, fortalecerlos y evitar el ingreso de parásitos y hongos. Aquí estamos haciendo un proceso de lavado para quitarle todo el mugre del pelo, para despercudir el pelo porque normalmente los animales al arrodillarse o alentarse de estércol se les va percudiendo el pelo y se va volviendo amarillo. Entonces lo vamos despercudiendo al animal y lo lavamos con un jabón suave. Procedemos, hacemos el esquilado, también eso le ayuda para que no tenga tantos ectoparásitos, para que no conserve tanta mugre en su pelaje. Posteriormente les hacemos un lavado prepucial, por lo menos cada seis meses con antibiótico, con solución salina, con cloruro de sodio, para limpiar la zona prepucial, para que no tengas megma prepucial y el semen salga lo más limpio posible, para que luego pueda ser congelado en pajillas. Se hace un masaje por cinco minutos y luego se deja salir. Queda listo el toro para pasar al proceso de colecto. Le ponemos una vaca ceñuelo y carreteamos al toro. En el momento en que el toro ya se sube en la vaca ceñuelo, se hace una desviación de pene, se le pone en la vagina artificial, el toro eyacula. Inmediatamente eyacula, pasamos al laboratorio. Y hacemos una evaluación macroscópica del semen. Lo primero que hacemos es mirar. El toro eyaculó siete centímetros cúbicos de semen. Un color blanco, cremoso, quiere decir que tiene muy buena concentración espermática. No hay cuerpos extraños. Yo debo partir de un muy buen material seminal para poder congelarlo. Si no, no se puede congelar. La motilidad individual debe ser parecida a la motilidad masal. Y la motilidad progresiva es la cantidad de espermatozoides que avanzan en línea recta, que esos serían los fecundantes. De acuerdo a esos datos, podemos determinar qué pajillas podemos tener, cuántas pajillas podemos hacer, qué cantidad y si son factibles para ser congeladas. Y en ese proceso arranca todo el proceso de congelación y conservación de material seminal. Todo eso debe tener unos registros antes de empezar la congelación para poder hacer la trazabilidad del semen. Y el futuro es poder exportar animales, pero tenemos que mejorar la calidad de las ganaderías que tenemos acá. Tenemos que tener conocimiento técnico para que no sigan siendo fincas, sino empresas ganaderas para producir y que generen trabajo y generen ingresos para Colombia. Gracias por ver el video.